Este sábado 23 de octubre, Manizales se vincula nuevamente a la Jornada Nacional de Vacunación del Esquema Regular. Tenemos 14 IPS habilitadas para la vacunación, en donde se estarán completando los esquemas de los niños menores de 6 años, aplicando triple viral, varicela, tétanos, vacunita contra la fiebre amarilla y entre otras vacunas. Asimismo, se tendrán dos puntos de vacunación extramural disponibles en la plazoleta de la alcaldía de 9 a 3 de la tarde y en el centro comercial Mall Plaza, también en el mismo horario, en donde se estarán aplicando las vacunas contra la influenza a todos aquellos que tengan más de 40 años y la vacuna del sarampión y rubeola a los niños entre 1 y 11 años nacidos a partir de enero del 2010. Invitamos a todos a que se vinculen a esta gran jornada. Bienvenidos.